Cultura del cliente interno En la gestión por procesos, debemos conocer y practicar los conceptos cliente interno y proveedor interno. Cada talento tiene funciones y responsabilidades definidas dentro del proceso al que pertenece. Le denominaremos cliente interno. Cuando un talento proveedor interno tenga que desarrollar un trabajo solicitado por otro talento, cliente interno es parte de la cultura de atención y servicio. Cuando los talentos están orientados a sus clientes internos y proveedores internos, la empresa estará en disposición de orientarse mucho mejor a los clientes externos. ¿Cómo podemos ser mejores clientes internos? Trabajando en equipo, que es el arte de dar y recibir. Actitud positiva y disposición amable de ayudar. Tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Ayuda mutua, identificando las necesidades y expectativas de nuestros clientes internos. Medir y evaluar el servicio y atención al cliente interno, minimizando las desviaciones. Saber qué valor añadir para que nuestro trabajo sea apreciado por el cliente interno. Estar identificados con la empresa, amar nuestro trabajo y conocer las normas, políticas, códigos y protocolos de la empresa. Ser hábiles para relacionarnos y para comunicarnos de manera empática y asertiva. Desarrollar la autoconfianza, pensar siempre. Nosotros sí podemos. Encontrar soluciones viables. Necesidades de los clientes internos. Necesidades de los clientes internos. Ser escuchados y comprendidos. Entender lo que nos dicen. A los talentos que recién ingresan, enseñarles la cultura y las operaciones de la organización. Escuchar activamente sus demandas con el fin de proporcionarles las respuestas adecuadas. Alegrarnos al verlos y que sepan que estamos en buena disposición de ayudarles. Hacer sentir a nuestro cliente interno especial. Esto permitirá mejorar la calidad del servicio. Hacerle saber que sus problemas, dificultades o necesidades serán atendidas. Usar tres frases mágicas. Por favor. Gracias. Lo siento. Reconocer el éxito de los demás. Relación entre la pasión, misión, profesión, vocación y propósito. Pasión y misión, lo que te encanta hacer. Pasión y profesión, lo que haces bien. Pasión. Profesión y vocación, por lo que te van a pagar. Y misión y vocación, lo que el mundo necesita. Propósito. El cliente interno debe conocer en toda su extensión el proceso, tecnología dura, operaciones. El cliente interno debe conocer en toda su extensión la buena atención, tecnología blanda, trato personal. La sonrisa es importante para crear un clima agradable. Calidad, calidez, compromiso. El éxito de una empresa es el reflejo de la actitud, grado de motivación y compromiso de las personas que la conforman. Trabajar duro por algo que no nos interesa se llama estrés. Pero trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Cuando quieres, puedes. El resto son excusas. Cuando quieres, puedes. El resto son excusas. Cuando quieres, puedes. Cuando quieres, puedes. Trabajas con pasión Aprendes a trabajar con presión El clima organizacional y las relaciones en general son buenas Somos los mejores Aprendes a trabajar con presión